¿Qué es el Máster en Coaching? Bueno, del Máster en Coaching lo que más me está gustando es que he profundizado en el conocimiento a mí misma y también ese espíritu de ayudar, apoyar y entrenar a las personas. Elegí EUDE porque fueron los primeros en responderme por la actitud de servicio, por todo el seguimiento y acompañamiento que me hicieron hasta llegar acá. A nivel personal pienso que está cumpliendo con mis expectativas y un poco más. Los profesionales del coaching hoy en día tienen que ser personas con mente abierta, mucha apertura y muchas ganas y pasión por ayudar a los demás. Con la preparación que estoy recibiendo en la escuela en EUDE, pienso que sí estoy preparada, inclusive para desempeñarme en diferentes áreas.